Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice Don Chori. Aquí andamos, miren, haciendo unas carnitas. Hoy es sabadito, día de carnitas estilo Michoacán. Estilo Zamora, Michoacán, mi gente. Miren, a ver, aquí está el cocinero. ¿Cómo se llaman esos? Pilingues, a ver, aquí, aquí, que pilingues, estamos comiendo pilingues. Y aquí, miren, unos cueritos y, pues aquí ya están echándole, ¿qué estás tomando? ¿Qué estás tomando, Juan? ¿Godka? ¿Godka? ¿Y dónde estás o qué? Unas carnitas. ¿En México? Sí, no va a progreso. Miren nomás, ¿eh? ¿Y esta qué es? Y me puse unas carnitas. La Siroc. ¿Y esta, pues no sé, es el buen amigo? ¿Con qué son, Juan? Con unos cueritos, mira. Para agarrar alas. ¿Para qué? Para agarrar alas. ¿Para irte para allá para el centro el rato solo? Para irme para el centro. ¿Oiga? Sí, solo. ¡Andale! Mira nomás. ¿Qué pilingo esto que? No, pilingo, son cueritos. Ahí está mi vecina también a todo lo que da. ¿Verdad, vecina? Salud de vecina. ¿A que va a salir en la televisión? Ya sabe, ya. Prueba, los siguen, los cueritos. Sí, no, dice que no le gustan los. ¿Tú? Con limón y... Limóncito. Y ahorita traigo la sal y el... No, no, pues está. Está bien. Miren. ¿Está bueno aquí los de nativos? Ahora, ahora. ¿Estas qué son patitas de marrano o qué? Sí. A ver. Vamos a moverle para acá, papi. Sí, sí. ¿Aquí es agua? No, no, está acá. Déjame. Aquí el cocinero. ¿Qué pilingos? ¿Cuál pilingos? Yo los conozco por cuero. Ahí en Michoacán se llama pilingos. Sí. ¿No? ¿Eh? Sí, jala la mano. Un saludo a Don Chori, Casi Jardín, youtubero. Mire, Don Chori. Aquí, mire. Estamos haciendo las carritas. Ustedes son chicharrones, pero nosotros hacemos carnitas. Don Chori es carnicero. Es de chicharrones de hueco de agua. Ah, sí. Por eso le estoy diciendo que un saludo. ¿De los chicharrones? ¿Dónde vive? En... En... Canadá, no. Canadá, no. Washington. Es el... Pues un saludo también al vagante y la familia, al vagante de Michoacán. A su esposa. Otra vez. Tío Cucurucú. Oye, al tío Cucurucú, yutivero. Hola. ¿Una la playa? ¿Acaso? ¿Eh? Otro pedo. Es otro rollo. No. Otro pedo. Esto no es algo de todos los días. En otras palabras, que es buena su corazón. Mira, mira mi yerno. Te van a estar mirando hasta India, París, donde quiera Juan. Saluda Juan. Un saludo para todos allá. ¿Qué estás acá en México? Porque estamos con el yerno por primera vez. Ah, sí. Estamos con el yerno por primera vez. Ay, ¿por qué por primera vez? No había tenido chance. Él trabaja mucho y no había podido venir para acá. Mi nieta, say hi. Hi. Bueno, mi gente. Más ratito les que estén las carnitas, les hago otro video y no se les olvide comentar. Comenten, denle un like. Es free el like. Toquen la campanita para que no se pierdan ningún video. Y pues un saludo para todos. Y pues aquí estamos mi gente. Más ratito les digo cómo salieron estas carnitas. Un saludo para todos y gracias por su apoyo. Bye.